¿Sabías que si hubieras cotizado desde que existen las AFP, un setenta y cinco por ciento de tu ahorro acumulado sería rentabilidad? Por eso la elección de tu AFP es clave. Cuprum, único número uno en rentabilidad desde que existen las AFP. Llevamos treinta y cinco años haciendo crecer los ahorros de nuestros clientes como ningún otro. Elige bien, elige Cuprum. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. ¡Gracias!